Hola, soy Carmen Lupiani del Grupo Oscaos Habitados 575 de Sevilla y he participado este verano en una experiencia de voluntaria de Oscaos en el Alas Marroquí a través de la ONG Felicidad Sin Fronteras, con la que ASDESCAU de España tiene un convenio. El proyecto consistía en un campo de trabajo internacional para Oscaos en el que hemos estado restaurando una zona de campamento que se encontraba en el Bosque de Cedros, que está en el Alas Medias. Entonces, en el campamento nos organizamos trabajando por las mañanas, bien pintando, encalando, arreglando puertas, arreglando techos, etc. Y luego teníamos las tardes libres y las noches para hacer distintas actividades. Algunas tardes nos daban clases de árabe, otras tardes teníamos gincana, distintos juegos, actividades de nuestros grupos. Bueno, pues decidí hacerlo fuera porque, aparte de trabajar y de ayudar, quería aprender de otras culturas. Quería aprender también otros idiomas y estar en contacto con la naturaleza, pero de otro sitio completamente distinto. Quería salir de mi zona de confort. ¿Qué es el objetivo principal del proyecto? El objetivo principal fue fomentar el trabajo scout juvenil como una herramienta de participación en la sociedad. Pero yo creo que hemos conseguido muchísimo más que eso en estos días porque, aparte de trabajar, como ya he dicho, hemos construido una gran familia y hemos estrechado unas relaciones increíbles entre España y Marruecos. Y además hemos conseguido crear, pues eso, un espacio para los scouts de allí, en el que pueden realizar sus actividades y sus campamentos perfectamente. ¿Qué es el objetivo principal del proyecto? Bueno, pues a través del correo, la Asociación Felicidades Sin Fronteras nos mandó un dossier con toda la información necesaria y nos fueron mandando todos los pasos que debíamos seguir para escribirnos. Además, también en Facebook se creó un grupo con todos los participantes para que nos conociéramos y preguntásemos cualquier duda antes del viaje. ¿Qué es el coste del campamento? A ver, el coste del campamento corría entero de nuestra cuenta, pero bueno, en el precio se incluía la comida de toda la estancia y todas las excursiones que hemos hecho, que hemos ido al desierto, hemos hecho rutas por el bosque. Entonces, es un dinero que merece muchísimo la pena invertir. ¿Qué es el objetivo principal del proyecto? Pues, sobre todo, ver el resultado, ver cómo ha quedado el campamento y saber que de verdad ha servido para algo y que iban a usarlo los jóvenes de allí. También haber podido conocer a la delegación de la organización Scouts de Rachidia, que son personas maravillosas, muy cercanas y muy preocupadas por la realidad de su zona. Y también haber conocido a Scouts increíbles de distintas partes de España, porque compartir con ellas actividades y maneras de trabajar es increíble, muy enriquecedor y siempre te llevas cosas para tu grupo. Pues, que esté pendiente de las redes sociales de ASDE y de la información que nos llega, porque siempre hay muchas alternativas de acción en el voluntariado y normalmente no las aprovechamos porque no nos enteramos de que están ahí en nuestro alcance. Que se muevan y que no tengan miedo de viajar lejos, porque ya sabemos cómo somos los Scouts, que enseguida hacemos amigos y al final te acabas sintiendo como en casa. La recomiendo una y mil veces. Es una experiencia que te llena muchísimo sentido, creas amistades únicas y aprendes desde dentro y muy poco tiempo a vivir como lo haces en otras culturas. Es fascinante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!